Nos encontramos en la máxima casa de estudios, está con nosotros la licenciada Carla Aguilar, ordenadora de la cátedra de estudios de la mujer. ¿Cuáles son sus expectativas licenciada con respecto a este diplomado de economía feminista? Bien, la Facultad de Ciencias Sociales a través de la cátedra de estudios de la mujer está iniciando este mes de junio con el diplomado en economía feminista y el buen vivir, un diplomado que es de educación no formal, un diplomado donde vamos a contar con la presencia de mujeres líderes y emprendedoras de varios municipios y también de personal docente de la universidad que estará recibiendo este diplomado alrededor de seis meses. Comenzamos el jueves 14 de junio, los actos inaugurales van a ser a las 10 de la mañana y ya las clases comienzan a la 1, de 1 a 5 el jueves, de 8 a 4 el viernes y el sábado de 8 a 4 vamos a tener aproximadamente una vez al mes o dos veces al mes las clases presenciales con algunas clases de manera virtual y este diplomado viene a fortalecer la cátedra de estudios de la mujer que ha venido desarrollando investigaciones, proyectos de vinculación y hoy su primer diplomado. Finalmente, ¿cuál a su juicio sería el impacto de este diplomado en la sociedad hondureña? Bien, en primer lugar buscar la alternativa. La sociedad hondureña en el término de la economía está viviendo desde muchos problemas y entonces la economía feminista y el buen vivir es una alternativa al sistema capitalista a través de una sistematización de buenas experiencias, de experiencias exitosas que mujeres campesinas, mujeres obreras, mujeres líderes han llevado a cabo y están compartiendo esas grandes experiencias. Es un diplomado que ya lleva varias escuelas fuera de la universidad y que tiene que ver con la experiencia de economía del buen vivir en América Latina y especialmente en Mesoamérica. Le agradecemos a la licenciada Carla Aguilar por estas informaciones tan importantes para la comunidad estudiantil universitaria. Les habló Ramón Morales.